No, 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 no. Sale lo mismo, creo, ¿no? No, cuando lo compras todo te da un descuento. Aaaaah. Oh, no sabía eso. No, no, muera, muera, muera. Cuánto te compró, papá? Mmm. Quiero a la gorda gorda. Me ocupo dinero de la vivienda. ¿Qué? Pero me falta dinero de la DVD. Agárramela gorda. Mmm, pero mejor agarra la ni. Pero no se mira tan desparpajada como la otra gorda. Como la de las aves. Desbordante. Ah, no, qué decreciado. El mago está perdido en el uno. Cuando esté con nosotros. ¿Cómo nos va a decir? Concha tu madre. Maraca. Hijo de puta. Hijo de puta. Este weón me hizo comer cuatro. Ay, ¿te compraste ese look? Ya tengo. Le va a tocar la iniciación. Todos más cuatro, mago. No, a mí no. Azucaritas. Todos más cuatro. Ya pino. No, ya no, así está bien. ¿Cuál más? Que se coma doce. Que ellos te juegan con acumulación, con todas las cosas esas. Oye, todos hay que guardar en serio una carta de más cuatro. Y se la echamos al azucarito. A mí casi no me salen de estas. Ya, sí, juguemos. Olviden, no puedo. Me la van a aplicar a mí. Una. Bien, Puerco el mago. ¿Por qué? Sí. Sí, tío. Sí, tío. Ay, déjenme. Déjenle pongo protección a mi llave. Pero mire ese buchón. ¿De qué cartel te escapaste, mija? El perro. A la güerita. Los buchones siempre quieren una güerita. Oye, Roca, una pregunta. ¿Qué tan grande tienes el pito? ¿Qué dijiste tú? ¿Qué tan grande tienes el pito? A ver, contesta ese álbum ahorita. Yo te voy mejor. ¿Qué feo? A la madre. A la madre. A la madre. Oye, Chuy, ¿sí cómo pasaste? A la madre. Qué bonito. Qué bonito. Nos va a matar a todos de un putazo. Que nos deje parmias. Ahorita regreso. Solo se puede seguir mejorando. A nosotros, a él, no. A nosotros, sí. Chécate, Dani, que no te voy a mandar mensaje. Y le bailan. Yo sé parada de ustedes. Vayan ustedes y yo les espero iris. Vayan a los comentarios. Mándenle mensaje, Chuy. Dile, Parra. ¿Tú cómo sabes que se llama C-Choice? Porque le das al PS y luego te vas a donde dice Death by Delight. Y luego jugadores actuales. Pues mándale un mensaje rápido. Córrele. Son cinco pastetes. ¡Ya mando mensaje! ¡Ya mando mensaje! ¡Ya mando mensaje! ¡Qué bonita! No mames. ¡Qué bonita! Joder, se lo va a poner. ¡Qué bonita! Le va a poner Simón. Solo se puede seguir mejorando. Simón a la Cacarisa. No le digo en Cacarisa. O Marilo. Ya no me acuerdo quién le haces. Sí, 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 sí. Sí, ¡snfiction! ¿Estás en la cámara? ¡Y Lesslie! No ya mando un minuto. Pero no, que huevos. La otra Pindy. No le puse papu. Hagan ruido. Ah, ya me agarró la culera. Ya sé, primero. Dale pues. Deja que quito el pico. Que te sueles. Que marigón. Ay, que no le dio bien a espales. Que Pindy, hijo. A lo mejor trae este... No, acá hay otros pangles. Que le agarre, ¿no? Que me va a curar. No cabes, Roca, no cabes. Hay que empezar con los queries, ¿no? Yo tengo la pendeja de esta mierda. Porque todas las acciones que haga después me da más sangre. Ay, me metí a lo que... La pendeja. ¿Dónde está la puta? Ay, tengo miedo. No te resiste. ¡Auxilio! Yo te cuido. Que tiene ganas de farmear e ir a la bestia. Mira, el Dani te quiere bajar. Y luego luego. Mira... Estas hambres. Yo, porque yo curo rápido ustedes, ¿no? No. No. Es todo parte de la curva de Ardenita. Te va a volver a colgar, ¿verdad? Ay, yo te curo mientras. Ay, no puedo. Necesitas moverte. Es que estamos todos empalmados. A ver... Ni perro. Yo no puedo curar yo. A ver... Pues no quiere. Hablo español, únanse. El ponchito. El ponchito. ¿Qué hacen? El ponchito lo quiere. Está muy... Es que no puedo hacer nada, amiguito. Ay, ya puedo. Es que no podía hacer nada. No, man. Oh, no. Puta, qué buena la computadora. El pulpo. Lo bajo yo para terminar ya, o lo baja la Yane. No, bájalo tú. Qué verga, Anel. Yo, un pendejo, yo tengo dobles puntos. Ahí está. Oh, no. Curame, loca. Ahorita también me falta bajar. Ya es, bájame. Yo no he bajado a Anani, perros. No tenemos tiempo. Yo bajo a la Yane. ¿Ya es tu segundo, Yane? Sí, ya es mi segunda. Bueno, sigo yo. A mí. Ajá, las dos. Ah, esas son las dos mías. No me lo van a robar, malditos. Quédense. Sí. Cuélga esa puta otra vez. Cuélgala. Ay, ya no te va a colgar. Ay, que me pegue a mí. Pégame a mí porque ya me bugué. Pégame, pégame. Pégame, porfis. Golpeame, golpeame. Te van a madrear, Yane. Janet. No, le falta una. Cúrame, loca. Gracias. Gracias. Ya vámonos, amiguitos. No nos dé a colgar otra vez en el mismo pico. Faltate los generadores, no mames. No, pero de aquí del pico. Ya me voy de aquí también. Lamentámonos para otra parte. Ay, vamos a curar a Chu y perros. A todos, pendejo, estamos heridos. ¿Qué hijo de chiste? No, Yane no es herida. Ah, la cura. Ah, te cura un pendejo. Ah, mentira. Toma tu corazón. Aquí dejé una caja Yane de enfrente. Pero traigo una llave, después la voy a perder. Ah, ok. Ay. Ay, hay ruina. Oh, que la sigamos. Ah, yo creo que nos va a llevar a la reina, ¿no? Qué verga con el Danilo. Qué verga. Quítate, quítate. Yo seré tu escudo. Yo acabo ya tratándose. Ay, a la verdad. Qué reembrojada. Ay, que hay un totem. Ven, ven. Ven, cabrona. Qué chiste cunera. No, no, no. Los lleva para el totem. Ya quité uno a Paco. Sí. No, no. No, perra. No me vas a colgar con la suerte que tengo. A ver, a ver. Anda, hay que tumbarla, el palet. Pero yo quiero puntos por forcejear. Ven para acá, culer, te quiero aventar el palet. Anda buscando acá otro. Ah, déjate a curo. Oigan, vengan a bajarme, perros. Si no te vas a colgar, no te puedo curar. No, no sale. Pero está dando puñetazos de que vengan para el palet. Acá hay otro, mira. Que venga para acá y se los aventamos en el hocico. Ay, porque de curar te lo manes. Ay, Yuki, maldita. Puta. Luego, ¿por qué no hago puntos yo? Distracción cooperativa, curación al máximo. No hay perdón. No hay perdón, no hay perdón. No hay perdón. No hay perdón, no hay perdón. Vamos a hacer generadores de acá, no? Que estaba aquí. ¡Agrúpense conmigo! Mira, este pendejo ya no va a terminar. ¡Cúreme! ¡Várate, carajo! ¡Cúreme en lo que están! ¿Me estás pegando? ¡Me veo con el loca! ¡Estoy muy verdad, no! ¡No! ¿A mí por qué pégale a ese? ¿Para dónde quieres ir? ¿O no quieres ir en ninguna parte? ¿Cómo es la pendeja? ¿A mí por qué? ¡Gané! ¡Es muy bueno! ¡No! ¡No gané! ¡Gané una partida! ¡No gané una partida! ¡Qué entretenido este juego! ¡Por dónde hay un generador! ¡Aca hay un generador! ¡Por dónde hay un generador! ¡Por dónde hay un generador! ¡Y por dónde! Yo no encuentro generador ¡Ay! ¡A la verga! ¡Qué put** madre! ¡Ya me ha dado! ¡Ay no tiene! ¡Qué put**! Se la voy a tirar el palet, a ver. No aguantan. Vamos a los cooperativos. Muy bien. Ya tengo yo el máximo de pegarle putazos a la culera. Nadie trajo llave. Yo tengo la llave. Quería una cajita para sabotear de arancos. Tu sabotea y ya descolgo la cajita. Ni el perra. Ahí entonces me enfrento a ustedes, ¿no? En ese árbol a la derecha. No, ya está destruido. Es a los cohetes estos que los quieren en la cajita. Cegarla o algo. Cuenta como cegarla, ¿no? No, es de ahí. No, es de ahí. No, es de ahí. ¿Dónde están? En la casita principal. El de arriba de las casas, ¿se vemos? Sí, aquí en el sótano, en la casa principal está el sótano En el sótano también hay petardos O sea que se activó la pendejada No tiene niña la pendejada Ya tengo el máximo de cooperativa Ah, yo veo cooperativa ¿Dónde están? ¿Arriba? Ah, abajo Escafe máximo, tachete máximo Llegamos ese Ah, yo hace rato estaba dejándola que golpeara pero no lo golpeaba La esperamos a que le pegue No Pero va a reclamarnos a uno, no al final va a querer meternos a uno ¿Por qué? Jugados ¡Lo vamos a acabar! Yo digo que sí, ya acabemos Abrimos la puerta, la puerta y buscamos la escotilla y ya ¡Aquí está la escotilla! ¡Para donde corrí! Aquí en los arbolitos está La acabo de pasar ¡Está la escotilla! ¡Ajá! Como yendo para la puerta que queda más esta para acá ¡Ahí viene la puerta! ¡Ahí se la encuentra! Aquí estoy yo en la escotilla Uy, ahí no es Ya reclamó la vida Lo iba a culgar Si lo cuelga yo me lo voy a ir por la escotilla Si Gordo ¿Se va a colgar? No Ah, ok Hay que buscar aquí Vente para acá, es para la casita secundaria Pues la casita que está como grandecita pero como la principal La chocita Yo estoy aquí en la principal Vente para acá La chocita donde están los animalitos colgados Aquí, che Vámonos ya, ya mira Porque ya está No se la vaya a querer mamar la cabrona ¿De dónde? Aquí Nomás quítense amiguitos, si no no me dejan abrirla Ah, qué bonito que nos den como medio millón Habla español, únanse Oye, junte un putero papo A ver Tenía 615 y ahora tengo 915 y 300 ¿Migas cuánto junte? ¿Cuánto junte? ¿Cuánto le dieron? 200 227 238 208 30 208 200 ¿Mi 25? Aㅏ A la madre A sobren Со Y a también le dieron 29 Al chuy le dieron más ¿Pero también se llevó igual? Tomieron unos cuatros 200 y algo Y eso que yo no tuve de cooperativo Ah, y no me metes el p***, no. Y eso que no me puse el pastel. Ya sé. Qué bonito. Ya me las voy a gastar. Ay, mando otro mensaje, creo. O ustedes. Otro. Ah, el Choice y yo ya tenemos los de... Viviremos para siempre. Qué p***. Ah. No sé qué quise ahí, Sofia. Pierros. Cuando quieras. Ay, ganamos a la p***. Ponle que ya, Dani, que ya queremos. Queremos un coincidido otra vez. Déjame, gasto poquita sangre porque ya casi junto el millón. Amiguitos, soy máster. ¡Felicidades, Suscaritas! ¡Felicidades, Suscaritas! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Puleos! ¡Felicidades, amigo! ¡Felicidades, amigo! ¡No, porque voy a jugar con el Danién! ¡Ya puedo jugar con el Danién! Podemos aplaudir juntos, Suscaritas. ¡Ah, caray! ¡Felicidades, amigo! No, por nada, eres la Brigitte, número no sé qué. Ya soy como la 10, yo creo, no mames. No, chúpatelo. Ayer era la 38, puta madre. ¿Cuánto les duró el amor por mí? Oye. 15.000 desanación con la Brigitte. A ustedes les mando solicitud de amistad. Lo voy a guardar porque también estuvo bien perrónico. No, no, no somos mujeres, Jané. No tenemos los poderes. No, ahorita te va a llegar. ¿Qué te ganó? ¡Páster! No sé. Ay, sí, ya llegó. Mira, ¿ves? A mí no ha llegado. ¡Chuy también es mujer!